Se engaña a la comunidad universitaria y a los merideños sobre caso Fonprula para salir a la calle. Fueron palabras del secretario general de gobierno de Mérida. Sin embargo, en el consejo universitario del día lunes, el tema se diluyó hacia otras vías y no hubo un planteamiento contundente. Pero fíjate, el rector y algunos elementos de la universidad se han escudado, y así lo hemos dicho nosotros, bajo un tema que es el caso del Fonprula, y bajo ese pretexto ellos intentan sacar la universidad a la calle. Si usted revisa el informe de la Contraloría, y lo invitamos a que lo lean página por página, no es un informe largo, es un informe corto, usted puede darse cuenta que esa es una situación exclusivamente de los universitarios y de un sector de la universidad que son los jubilados. Primero, que es un informe que hace la Contraloría, y para hacerlo requirió de la participación de la universidad, es decir, en ese informe participaron miembros de la universidad, es decir, fue una comisión mixta. En segundo lugar, se hace bajo una denuncia de una mala administración interna de los fondos de Fonprula, y la información que se da allí es la información que da Fonprula, es decir, las conclusiones a las que llega el informe, en materia económica de cómo se distribuyeron los ingresos, es una información que da el propio Fonprula, es decir, allí no se inventó nada. Y luego de revisar esos informes económicos, porque lo que se hizo fue una auditoría, se concluye que, bueno, que si no se corrige eso, pues va a quebrar. ¿A quién va a perjudicar eso? A los propios jubilados, a los que han hecho préstamos, fundamentalmente a los que han hecho préstamos, porque los jubilados los atiende el gobierno nacional. Entonces, fíjate, se crea toda una matriz, se engaña a la comunidad universitaria, se engaña a los marideños, y bajo este pretexto, ellos salen a la calle.